El secretario general del Sindicato de Choferes del Sur, Alejandro González, dio a conocer la postura definitiva que adoptó la licenciada Alejandra Gómez Candiani, empresaria y representante de la empresa Choferes del Sur AC, enfatizando que está dispuesta a liquidar a los 350 choferes que mantenían la huelga del servicio urbano. El secretario del sindicato manifestó que la liquidación de todos los trabajadores representa un aproximado de 240 millones de pesos, lo que deja en duda que en realidad se lleve a cabo la liquidación solicitada por la misma empresaria. Iba de Alejandra Gómez Candiani, que optó ella mejor por decir que liquida a todos los trabajadores y al sindicato, en lugar de entregarles prestaciones y vivir mejor como trabajadores, prefirió deshacerse de todos los trabajadores. Y con ello está poniendo en la mesa la liquidación de todo el personal que calculamos está sobre más de 240 millones, entonces esa liquidación que habría que ver si realmente lo que ha exigido ella se lleve a cabo. Alejandro González resaltó que ninguno de los trabajadores tenía la intención de salir de la empresa. Sin embargo, al ser una liquidación legal con las estrictas normas de la ley laboral, los 350 trabajadores aceptaron la liquidación ofrecida por la empresaria, por lo que se encuentran a la espera de la respuesta definitiva de la licenciada Alejandra Gómez Candiani. El secretario general del sindicato resaltó que el promedio de la liquidación de un trabajador de seis a siete meses de servicio equivale a 70 mil pesos, mientras que un trabajador que rebasa los 20 años de antigüedad, se encuentra arriba de los 500 mil y 60 mil pesos de liquidación. Queremos seguir trabajando, pero si ya no me dejan entrar a esta casa, ¿cómo le hago? Y si me van a dar una liquidación legal que realmente establece la ley como debe de ser, pues a lo mejor es la última oportunidad que tendrían los trabajadores para recibir este tipo de liquidaciones. Promedio de liquidaciones andaría sobre los cálculos, estamos hablando de un promedio de un trabajador que anda sobre seis, ocho meses, alrededor de 70 mil pesos la liquidación, y un trabajador que está arriba de los 20 años andará sobre 550, 600 mil pesos cada trabajador, aproximadamente. ¿Esta cifra se comprometió a pagar la licenciada? Sí, porque fue la liquidación que puso en la mesa, de hecho así lo firmó en este documento, con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.